Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en mis aventuras de Minecraftia. Como podéis ver de nuevo, estoy dentro de Hell la última vez, parece. Me había comentado un amigo mío, un compañero, que también bajó a estas cuevas y por aquí debe estar su cadáver porque murió en una pelea injusta. En fin, tengo mi comida, madera... ¿Qué estaba haciendo? Ah, hundiendo hierro, sí. Pongo un carbón más y supongo que podría hacerme una armadura completa. Ah, ¿qué hago? Ya habéis visto cómo se hacen las piezas. A ver un momento, tengo pantalones. Bien, el casco es muy sencillo. Basta con hacer eso. Los zapatos y la camiseta, sí, sí. La camiseta como era, no me acuerdo ahora. Ah, sí. Sí. Bien, pues, ya tengo mi armadura de hierro, que con suerte resistirá más de un ataque de zombi. Dejaré mi armadura vieja aquí por si alguien quiere bajar y cogerla. Y abriré de nuevo la cueva para seguir explorando, a ver qué encontramos ahí abajo. Lo siento por haber estado ausente un tiempo bastante largo, un par de días. Tengo excusa. El primer día estaba muy cansado y no podía grabar. Y el segundo día, el Minecraft, por alguna extraña razón, no quería iniciarse. Por cierto, una buena táctica para matar esqueletos es meterlos así en una esquina, porque no pueden dispararte. Aunque ahora tampoco puedo darle yo. Muere, 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 muere. Ah, así. En fin, no quería iniciarse mi Minecraft, por eso no pude grabar nada la noche pasada. Pero hoy por la mañana por fin pude abrirlo y aquí estoy, continuando mis aventuras. Y buscando... No sé por qué no hierro. Bueno, primero lo ilumino. Aunque ahora que lo pienso tengo tanto hierro que tampoco lo quiero. Y un zombi ahí abajo. Otra cosa que me han comentado en los comentarios es que bajara a lo más bajo posible. A la zona de la bedrock, que es una piedra imposible de romper. Ni con dinamita, ni con picos de diamante, ni nada. Y subiera unos 10 o 15 bloques de ahí para encontrar mejor los diamantes, porque se supone que están a esa altura. Gracias por el consejo, eso ya lo sabía. Pero bueno, siempre se agradecen los consejos. Y lo que yo tengo como respuesta a eso es que no hace falta... No hace falta... Joder, qué susto me dio. Porque el Minecraft... ¿Dónde está? Ah, pues quédate ahí. El Minecraft tiene una opción de coordenadas. Basta con pulsar F3 y se te abren. Ahora, como podéis ver, estoy a Y22, 21. Eso es la altura. Y... ¿Qué es eso? Bueno... ¿Es un zombie? Porque antes... Sí, es un zombie. Vaya. Pensaba que era un jugador con su nombre arriba, pero bueno, es un zombie. En fin. Lo que significa que debería bajar unos 5 bloques, como muchos, para llegar a la zona donde aparecen los minerales. Los diamantes. Y eso es justo lo que pienso hacer. Una pequeña escalera... Y... Vale. Me da mal rollo esta sala tan amplia. Antes he mirado y resulta que tengo unos cuantos suscriptores nuevos que se han suscrito a mi canal gracias a estos vídeos. Eso me alegra mucho porque... Cuando empecé no me miraba ni Dios y ahora ya tengo unas 20 visitas en cada vídeo, lo cual no es nada mucho, pero... Me basta porque... Pensar que hay al menos 20 personas que miran tus vídeos aburridos y monótonos es bastante placentero, la verdad. Ya sabéis, si miráis estos vídeos pero no estáis suscritos, suscribiros, porque eso siempre... Incentiva a crear más cosas. Ahora estoy en 16. Podría bajar una más. En fin. Eso es lo que quería decir. Gracias a los suscriptores nuevos y espero que traigáis a vuestros amigos aquí. Porque hay muchos... Let's Players de Minecraft, pero... Solo algunos de ellos... Juegan en castellano para empezar y segundo... La mayoría de gente, no sé por qué, abandona el Minecraft y se va a otros juegos, lo cual no es nada... Bueno. Y los suscriptores suelen quejarse... Pero yo os digo, no os quejéis y simplemente ved mi canal en vez del suyo. Publicidad descarada. No sé por qué estoy subiendo. Tengo que parar la grabación un momento. Lo siento, para vosotros será solo un segundo de pantallazo negro. Para mí será, no sé, una hora o dos. En fin, vuelvo a una zona segura y... Ahí hago el corte. Bueno, ya he vuelto, no estoy una zona segura, no me dio tiempo. Y creo que me está persiguiendo un esqueleto. Pero voy bien armado y tengo buena defensa, por lo cual no me importa mucho. Así que proseguiré con mis aventuras. Ahora que lo veo... Ah, creo que se ha muerto un esqueleto. Ahora que lo veo... Necesitaría más antorchas. Así que las voy a hacer. Ah, otra cosa, no sé si lo comenté en otro vídeo. El modo en el que hago que las antorchas vayan directamente a mi barra de acción es manteniendo pulsado Shift. Oh, y tiré las cosas, vaya. Oigo un montón de zombies, esqueletos y demás cosas ahí abajo. Y eso es bueno en parte porque estoy enseñando mis maravillosas dotes de común bate. Que en un servidor online, como podéis ver, no pueden apreciarse. Porque hay lag y no se registran todos mis golpes, como es debido. Así pues, otra vez estoy subiendo, lo cual no es nada bueno. Encontré el lápiz lazuli, o como se llame. Que no sirve de mucho, pero podría cogerlo porque es raro de encontrar. Y repito que es malo cavar justo debajo de donde estás. No quiero más hierro. Si alguien de los que ven estos vídeos juega en este servidor puede quedarse con todo el hierro que voy dejando por atrás. La mina es pública, no he registrado ninguna propiedad. Vamos. Ah, y es un callejón sin salida. Ah, por fin no dije salida, simplemente como en los otros vídeos. Voy progresando. Así pues, tengo que bajar a la capa 15 o 10. Buscando diamantes. Sí, iré ahí supongo. Ojo, vaya. Hay un montón de zombies ahí abajo. Ja ja, ni me tocaste. Chúpate esa. Me gustaría encontrar una mazmorra para enseñaros cómo son y eso. De hecho, en este mundo creo que solo encontré dos o tres. Oh, 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 oh. Menos mal que estaba atrapado ahí. Uff. Sí, eso asustó bastante. Y como oigo más, 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 más zombies ahí abajo, supongo que aquí hay otra cueva. Como habéis visto antes, he dejado de seguir la norma de poner antorchas solo a un lado, por lo cual seguramente no podré salir. Bien, me perderé. Pero no me importa. Oh, redstone. No quiero redstone, la verdad. Y... No sé por qué estoy acabando. Hay tantas cuevas que... Oh, y la encontré. Hola, zombie. ¿Qué tal estás? ¿Estás muerto? Bueno, técnicamente ya lo estabas porque eres un zombie. Jerónimo. Me parece que esto me volverá a llevar a donde estaba antes, lo cual no es nada malo. F3... Un poco más abajo. Eso es lava. La lava es buena. Alrededor de la lava puede haber diamantes. Mmm... No, no es tan buena la lava. En fin, es... Procuraré seguir con mi ritmo de un capítulo cada una noche o dos como mucho. Si no puedo, mis más sinceras disculpas. Tampoco soy una máquina. No soy un terminator. Aunque me gustaría serlo. Ja, ja, que va. Sería bastante aburrido. Ah, 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 no puedo nadar. Vamos, vamos, bien. Tengo que cambiar de ratón ya. Y más oro. No quiero oro, quiero diamantes. El oro no me sirve de casi nada. Bueno, pero lo cogeré de todas maneras porque el oro es valioso. De alguna manera. Mmm, mucho oro. Nunca encontré tanto. Normalmente vienen de dos a tres con mucho. Aquí, ¿cuántos había? Contando los cuatro que tenía ya... Seis. No está mal. Oigo algo pisando agua. Wow, 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 wow. Estuve en la fiesta de bichos. Fiesta de esqueletos. Y demás muertos. Haré esto. Ven, ven, ven para acá. Ven aquí. Uy, no, esto no está bien. Esto, sí. Porque los esqueletos técnicamente disparan de la cabeza. Por lo cual pueden sobrepasar un bloque. Y si saltan, incluso dos. Muere. Ajá. ¿Veis? La táctica es infalible. Siempre y cuando puedas darle. Y siempre y cuando no tenga ningún creeper detrás. Vamos. Es que parece que tenga una inteligencia artificial y todo. Míralo. Muérete ya. Toda una fiesta de zombies. Qué divertido. ¿Me puedo unir, chicos? Miradme, soy un creeper. No pueden subir, imbéciles. Corriente de agua muy extraña. La física del agua de la Minecraft es poco entendible. En fines. Voy a matar a estos compañeros de aquí. Uh, 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 uh. Muérete. Y muérete también. Muérete. He dicho muérete. Muérete por segunda vez en tu vida. Y... ¿En qué capa estoy? Bien, por aquí podría haber diamantes. Y... No los hay. Decepcionante. En fin. Supongo que puedo bloquear esto. Ya dije que no me gusta bloquear el agua porque es bonita y tal. Pero es que es muy poco práctica. Arriba hay algo. Pero no voy a subir. ¿Quiero bajar? Quiero diamantes. Es bonito. No voy a subir. No voy a subir. Ya, es viejo.